Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Más habrá quien se pare, amor, de tu amor al mío. ¿Por qué, si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón? Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Venta en mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¿Por qué, si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón?